Edward Crick fue uno de los principales representantes del romanticismo musical, al punto que lo llamaron el Chopin del Norte. Se inspiró en danzas y canciones populares de Noruega, en sus fiordos y paisajes con una obra que ayudó a construir una identidad noruega. Es parte del movimiento nacionalista de la época, que siguieron músicos como Sibelius en Finlandia, el Grupo de los Cinco en Rusia, y Smetene y Dvorak en República Checa. Escribió conciertos y piezas líricas, pero también es conocido por su música incidental, compuesta por encargo de Henrik Ibsen para su drama Per Gint.